Buenas tardes, buenos días o buenas noches según sea el caso. Hoy es un día sumamente especial porque voy a entrevistar pues a una persona que admiro mucho desde hace muchos años. Él es un artista, es una persona con muchas virtudes, es músico, es cantante, es compositor, es poeta, es creador de contenido pero sobre todo alguien a quien considero un verdadero amigo. Piro Pendaz con nosotros. ¿Qué tal Piro? ¿Cómo estás? Un placer Luis, muchas gracias por la invitación. Pues aquí andamos mano, ya sabes, siempre lucubrando a ver qué sigue. No, pues muchísimas gracias Piro por aceptar, es un honor realmente. Es un placer. Gracias Piro. Mi primera pregunta Piro es ¿de dónde sacas tantas fuerzas para estar siempre tan activo y siempre con muchísimos proyectos de los cuales ya hablaremos? Mira Luis, yo soy una persona que se hubiera sido niño probablemente en los años, principios de este siglo, probablemente hubieran dicho que yo tengo ADD, hubiera tenido ADD, Attention Deficit Disorder. Siempre me he podido concentrar pero siempre fui muy inquieto, fui una persona muy hiperactiva, ¿no? Entonces, este, me gusta relajarme, me gusta tener momentos de paz. Ahorita he llegado un poquito a un tren de vida donde estoy viviendo una vida un poco más acelerada y, por ejemplo, he dejado de leer, cosa que me molesta muchísimo porque durante la pandemia me leí casi 20 libros y acabo de terminar apenas en el mes de abril un libro de Bukowski que es sobre su niñez y su adolescencia que se llama Hammond Rye, que la verdad me lo podría haber leído en dos semanas y me lo leí como en tres o cuatro meses porque ya estoy teniendo más actividades, estoy empezando a viajar a México, está empezando a agarrar forma el disco de Ritmo Peligroso, estoy colaborando también con el rock en tu idioma sinfónico y el rock en tu idioma eléctrico que es un colectivo que ha tenido mucho éxito y estoy haciendo una serie de actividades, además del podcast, que me consumen mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente mi naturaleza, ¿no? Yo creo que para mí crear es como una necesidad, componer una rola, escribir un poema, un pensamiento, producir un podcast, dar un concierto en vivo, es como que realmente lo que me llena es lo que he hecho toda mi vida y es lo que quisiera seguir haciendo hasta que tenga la salud suficiente para poder seguir haciéndolo, ¿no? Porque es lo que realmente me llena, además de que es algo que nunca lo he considerado un trabajo. Para mí la bendición de poder tocar en vivo es verdaderamente un regalo de Dios. A lo mejor el trabajo sería agarrar el avión, la espera en el aeropuerto, la espera durante el soundcheck, a veces cuando se demora algo. Ese puede ser el trabajo, esa paciencia que tenemos que tener los músicos, los artistas, cuando nos presentamos en vivo y todo lo que, lo que uno tiene que, por lo que uno tiene que pasar para que se dé ese momento de interacción y de comunión entre el público y el músico en el escenario, ¿no? Hay todo un trasfondo y eso puede ser que sea, pues a lo mejor lo que podríamos considerar trabajo, pero para mí tocar en vivo hacer el podcast, componer, simplemente es una manera de expresarme y es una necesidad que tengo. Y pues el podcast prácticamente fue un labor of love como el disco de UB40 que hicimos entre mi esposa, mi hijo y yo, ¿no? Y la verdad la idea fue de Juan Pablo que es el motor que está técnicamente atrás de todo esto con un par de cuates que lo ayudan con algunos asuntos de edición y de y de animación y de diseño gráfico, pero si yo no hubiera tenido esta plataforma que prácticamente Juan Pablo, mi hijo, me construyó, yo nunca podría haber tenido un podcast porque yo ni soy editor, ni ni, o sea, eso no es mi área de experiencia, ¿no? Había tenido varias propuestas por, sobre todo por dos periodistas reconocidos de que hiciéramos un podcast juntos, pero yo les decía que yo no tenía tiempo, que que si yo no me daban ellos como un escenario donde yo me pudiera parar y me pudiera expresar que yo no podía comprometerme, pero con la pandemia pues obviamente empezamos a tener muchísimo tiempo libre y fue una manera de enfocarnos a crear y a seguir creciendo como artistas, porque ni siquiera sabía yo que tenía esta vena, esta vena de conductor, ¿no? Que es muy buena, ¿eh? O de conversador, porque la verdad que que no me considero un periodista ni mucho menos. Pues te confieso que eres uno, uno de mis, de mis maestros para esto de de los podcast, pero porque yo creo que empezamos más o menos al mismo tiempo, yo tengo aquí con estos programas de creo que agosto del dos mil veinte y tú empezaste por ahí de junio, julio, ¿no? Efectivamente, nosotros empezamos a principios de junio y precisamente hoy lunes treinta de mayo estrenamos el primer episodio de la quinta temporada. Que ya son ciento un programas, ¿no? Si no me equivoco. Y por eso invitamos a Luis Gerardo Salas de Rock ciento uno. Claro, bueno, pero para la gente que que no sepa de este podcast, se llama ¿Cómo está la banda? Y como nos acaba de mencionar, Piro, hay un episodio nuevo todos los lunes. Efectivamente. Piro, bueno, ya hablaste un poquito de cómo surge esta idea de del podcast. A mí se me hace una una ardua labor lo que estás haciendo porque de alguna manera estás manteniendo vivo el rock en español. Es decir, yo creo que yo creo que no sé si hay otro podcast similar, no creo. Pienso, Piro, por ejemplo, en en buscando el rock mexicano que ya no sé si tú. Totalmente. Tú fuiste ahí. Hay un hay un episodio contigo, ¿no? Sí, sí, Ricardo Rico. Ricardo Rico. Ricardo Rico ha hecho una labor admirable, admirable la labor de Ricardo Rico. También por ahí siguen los cuates de Rocanrolario, si no me si no me equivoco. Y hay algunos por ahí que siguen haciendo esto desafortunadamente con poco éxito, ¿no? Con pocas vistas, con pocos suscriptores. Nosotros, gracias a Dios, hemos seguido creciendo, hemos seguido avanzando, pero en esta etapa... Perdón. Perdón, Piro, que te interrumpa. Es un podcast muy completo, porque bueno, para la gente que lo está conociendo, siempre tiene un invitado y aparte hay recomendaciones. Recuerdo que por ahí también había una sección como de anécdotas, ¿no, Piro? Sí. Entonces hay anécdotas, hay recomendaciones. Los primeros podcast prácticamente los hacía yo solo y de pronto creo que un día, creo que nuestro primer invitado fue el doctor Shenka de Panteón Rococo, que es buen amigo, es un músico muy querido, ha colaborado con Ritmo Peligroso. También en el disco de Ni Carne Ni Pescado grabaron una versión increíble de Déjala Tranquila. Entonces hay una gran amistad. Creo que él fue el primer invitado y nos dimos cuenta que a la gente le gustó mucho esa onda. Entonces decidimos modificar el formato. Por ahí de pronto estamos pensando regresar a que yo me aviente un podcast solo de vez en cuando, pero creo que hay tanta historia que contar, Luis. Hay tanta gente, Manu, hay tanto que hablar, hay tanto que exponer. He tenido unas pláticas recientes que vienen en camino para los próximos episodios que realmente son muy edificantes, muy culturales, porque hay toda una historia, una historia muy interesante y llena de talento en torno a la historia del rock mexicano. Y además hoy por hoy una parte para mí importantísima del podcast, que nunca pretendía hacerlo, fue convertirme como en un vocero de las bandas independientes. Entonces toda la semana nos llegan links, nos llegan maquetas, nos llegan un chorro de cosas de bandas jóvenes que andan por ahí tratando de que les hagan caso, de que alguien les haga caso y alguien hable de su música. Y yo la verdad los domingos me tomo dos o tres horas donde me siento analizar los e-mails, me siento analizar los messengers y los instagrams y trato de escuchar y más o menos pues escoger a las bandas que considero relevantes y que realmente vale la pena compartir con el público. Pero estoy sorprendido de la cantidad de talento desconocido que tenemos regado por toda la República, desde Mexicali, Tijuana hasta Chiapas, pasando por Morelia, pasando por Veracruz, por Hermosillo. Es una cantidad de talento y de propuestas musicales interesantísimas y eso realmente me apasiona. Pero te quería preguntar algo al respecto sobre esto que apoyas a estas nuevas bandas que se me hace algo pues sumamente importante. Mi pregunta es ¿cómo ves ahora el negocio de la música? Es decir, a comparación de cuando empezaste o de los años 80, ahora cualquiera puede grabar un disco, ¿no? Ya es, bueno, entre comillas, ¿no? Ya es fácil en la casa, un estudio, un estudio casero, algo que era impensable en los años 80, ¿no? Donde grabar un disco era carísimo. Y eso también, esta facilidad, yo creo que tiene un lado positivo y un lado negativo porque como que ha bajado el control de calidad, ¿no? Antes pues tenías estos grandes productores, etcétera. Es decir, por una parte es más fácil, pero por otra parte ya no existen los controles de calidad de antes y también es difícil darse a conocer, ¿no? Ahora porque hay tanto. Es decir, antes pues tú grabas un disco, ya la disquera te promocionaba, etcétera. ¿Tú cómo ves estos cambios, Piro, de ahora a cuando tú empezaste? Bueno, absolutamente nada que ver. Es un cambio de 360 grados. Es otro mundo, el mundo de la música hoy en día, y este, y sí, definitivamente tenemos que cuidar muchísimo el control de calidad, pero creo que ya con plataformas como Spotify, como Apple Music, o sea, realmente, realmente, si tienes una banda, estás tomando en serio tu carrera, lo único que necesitas es realmente organizarte y ordenarte, ¿no? Y cualquier proyecto exitoso tiene que ser un proyecto guiado por el orden, no, y por la disciplina, porque nadie pega así a lo güey, o sea, las bandas que han triunfado son bandas sumamente disciplinadas y bandas que se dedican a componer y bandas que son puntuales y que lo citan a las 12 y están unos minutos antes de la cita con la disquera, o sea, esto no es una cosa así de tomarla a la ligera, ¿no? Dedicarte a la música y tener éxito es, pues es un camino bien difícil y bien cabrón y solamente yo creo que triunfan las personas que lo hacen con pasión, que lo hacen con con disciplina, con orden, y creo que hoy en día entre las redes sociales y estas plataformas digitales, si te organizas bien y a lo mejor puedes no encontrar una disquera, pero sí encontrar un inversionista que te ayude a lanzar tu disco, que le meta una lana, ¿me entiendes?, a promocionar tu disco en YouTube, en Spotify, en las redes sociales como Facebook, como Instagram, puedes llegar a llamar la atención, a lo mejor pues te gastaste una lana y no pasó gran cosa, pero el intento lo hiciste, ¿no? Y yo sí creo que es muy importante el tratar de no perder la visión de tocar en vivo, busca dónde expresarte, o sea, eso de que en México ya no hay lugares donde tocar, ¿cómo no, mano? Si te vas en el foro indie se puede tocar, en el Hendrix ahora se puede tocar, en el Hobos se puede tocar, en el foro del tejedor se puede tocar, hay muchos lugares si le buscas donde te puedes ir a expresar, claro, no son festivales de 20 mil o 30 mil personas, pero son lugares por los que puedes empezar para empezar a hacer un poco de ruido, entonces son una serie de factores que las bandas jóvenes tienen que entender que no todo es la red social y grabar la capsulita, invitar a que te oigan en Spotify, hay que salir a la calle a tocar. Como siempre. Hay que salir a la calle a tocar y así es como se hacen las grandes bandas, pero tú crees que... Tocando en vivo, ensayando y tocando en vivo. Pero tú crees que es más fácil triunfar ahora que lo que lo era hace 30 años o es igual de difícil? No, yo creo que ahorita está mucho más difícil. Mucho más difícil. Porque estamos viviendo un mundo de bombardeo de contenido. Así es. Y que un artista sobresalga en este mar y que su mano se levante y sobresalga de todas las demás, lo veo como algo bien, bien difícil. Así es. Hoy en día todo es muy rápido. De pronto tienes una rola que tiene un cuarto de millón de views en tres o cuatro días y de pronto se frena y no sabes exactamente por qué. Estabas seguro de que iba a ser viral y de pronto se frenó. Hay tantas cosas que son tan impredecibles. Por eso es importante que realmente tengas una persona que te ayude con las redes sociales, que te ayude a promoverte como músico, como artista. Porque si no es sumamente difícil, todo es muy rápido, todo es muy pasajero. A mí, por ejemplo, a mí Spotify me gusta mucho. Sin embargo, no soy muy partidario de los playlists, más que cuando lo tienes como para hacer ejercicio o como para hacerte un momento más agradable. Yo sigo creyendo que hay que oír los discos completos. Totalmente. Para tratar de opinar exactamente lo que está haciendo el artista. Y yo, desgraciadamente, cada vez me compro menos discos. Creo que llevo dos años sin comprarme un CD. Bueno, es que ya... Poco a poco fue bajando. Creo que uno de los últimos que me compré fue el último de Queens of the Stone Age y creo que lo compré hace cuatro años. Es que ya no se hacen discos, ¿no? Bueno, se hacen, pero no como antes. Es decir, ya está desapareciendo la cultura del disco que lo comprabas, veías quién fue el productor, quién escribía las canciones, lo ponías, te sentabas, veías las letras. Es toda una cultura. Ya no existe eso, ¿no? Pero ya es el bombardeo, ¿no? Ya se perdió y yo estoy seguro. Fíjate que yo siempre en Spotify pongo los créditos de la rola, ¿no? Para ver si hay unos que lo tienen muy bien armado, que dicen quién produjo, quiénes son los compositores, etcétera. Hay otros que son un desmadre, que no dicen nada. Pero siempre trato de seguir investigando eso. Y es que de veras es una cosa que yo veo muchos chamacos hoy en día que están oyendo música y no saben ni siquiera... Nada más les gusta la rola y dicen, no sé, cabrón, deja ver. Y no saben ni siquiera quién están escuchando. Así es. No saben ni les importa. Eso me ha pasado varias veces, ¿me entiendes? Entonces, no sé, a mí eso me parece... Eso me parece un poco como que desconcertante, ¿no? De que estés oyendo música que no sabes quién es, quién la compuso, quién la está interpretando. No sé, ¿no? Yo vengo de otro mundo. ¿Dónde se grabó el disco? Antes los agradecimientos, ¿no? Pero etcétera. Que ahorita voy a hablar de eso. Aquí tengo un par de discos tuyos. Pero una última pregunta en relación a tu podcast. Gracias. Usted iba a preguntarte quién ha sido el invitado que más veces ha estado. No sé si es Sabo Romo o José Manuel Aguilera. ¿Y qué entrevista te ha gustado más, Piro? ¿O cuáles entrevistas te han gustado más? Mira, tenemos cuatro invitados que han estado dos veces presentes. Cinco, si no me equivoco, que han estado dos veces presentes. Sabo Romo. Sí. Doctor Shenka. Sergio Arau. Fernando Arau. Y José Manuel Aguilera. Son los cinco que han estado dos veces. Mira, cada charla tiene lo suyo. Claro. Cada charla tiene lo suyo. Creo que son muchas, Manu. Esa es una pregunta bien difícil. Tal vez ahorita, por lo reciente, te podría decir que la de Jaime López me pareció increíble. Me pareció digna de haberla dividido en dos episodios. La segunda con Sabo me fascina. Me encanta la segunda con Sabo. La segunda con Fernando Arau, que fue presencial, también me gusta muchísimo. Hay una con José Manuel Aguilera presencial, también, ¿no? También. Eso fue muy divertido. Eso fue buenísimo. Perdidos en Valle de Bravo, tomando mezcal en casa de mi suegro y luego en su casa. Entonces se logró como una onda informal y a la vez amistosa, muy especial, ¿no? Creo que también es un podcast que tiene una personalidad muy, muy única. Claro. A mí en lo personal, bueno, la de Jaime López me gusta mucho, me gustan mucho. A mí Sabo Romo siempre me ha caído muy bien y yo creo que me he visto casi todas las entrevistas. José Manuel Aguilera yo lo admiro muchísimo como guitarrista más que letrista. Digo, como letrista pues es también y como cantante. Pero a mí la guitarra de José Manuel Aguilera se me hace una guitarra metafísica, mística, con un sonido propio. Tiene mucho gusto para tocar y para componer. Escuchas el tono y sabes que es José Manuel Aguilera y yo creo que eso es muy difícil para un guitarrista llegar a crear un tono propio. La de Cecilia Toussaint me gusta mucho. Pues yo creo que todas, pero realmente no hay una que yo haya visto y no me guste. Pero coincido con la de Jaime López. Que bueno, Jaime López estuvo aquí en el canal y gracias a Piro que nos puso ahí en contacto. Un placer. Así que perfecto, Piro. Y bueno, y vienen muchas más, ¿verdad? Faltan, sí. Ya tenemos ahorita, ya estamos caminando, caminando. Estamos domingo y lunes entrevistando, domingo y lunes grabando. Porque el resto de la semana mañana tenemos una serie de actividades que a veces no nos lo permiten. Y también tenemos el Patreon donde se han suscrito varios fans del podcast. Y tenemos dos veces al mes con todos ellos un stream en vivo. Donde ya nos hemos convertido como en una familia de 35 personas, ¿no? Pero ¿qué tan difícil es contactar a tus invitados? Me imagino que algunos son amigos tuyos cercanos y es fácil, pero a los demás... Fíjate que yo dejo que de pronto las cosas fluyan. Algunos se me han acercado, otros los he buscado. Con otros ha sido medio complicado. Sin embargo, a la larga se ha dado. Yo creo que es una cuestión como de no tratar de aferrarte a decir, fulano tiene que salir tal día, sino mantener la mente abierta y contactarte con dos o tres cuates y ver quién te responde primero. Ahorita me interesa mucho empezar a traer gente joven al podcast. Por ahí tenemos pendiente un episodio que viene con los cogelones, con esta banda de Nesa, que ha dado mucho de qué hablar, que debutaron en el Vive Latino de este año, de este 2022. Y quiero empezar a traer bandas más jóvenes, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso que de por sí creo que hemos traído cualquier cantidad de bandas de diferentes generaciones, ¿no? Porque es muy extenso el, 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 cómo se llama el rock mexicano. También tengo en la mira a Guillermo Briseño, a Memo Briseño. Digo, ya estuvo con nosotros Armando Nava, ya estuvo con nosotros Ricardo Ochoa, ya estuvo con nosotros Alejandro Lora, todos estos pilares. ¿Sabes cuál me gustó mucho, pero perdón que te interrumpa, que no recuerdo el nombre del que era el creador de La Mosca? Sí, claro, este, Hugo García Michel. Excelente entrevista. Y gran escritor y crítico de música. Y me cayó muy bien como, como persona, ¿eh? Sí, y muy criticado por, por mucha, por mucha banda del rock and roll. Pero ahí aclaró muchísimo que, que nunca fue de una manera despectiva, como él decía, el rockcito mexicano, ¿no? Así es. Fue una entrevista muy interesante. Creo que es muy divertido también platicar con personas que amen la música, que no necesariamente sean compositores o músicos. En el caso de Hugo García Michel es diferente porque Hugo sí toca la guitarra y Hugo también es compositor, ¿no? Pero cabe recalcar que el podcast no es nada, no se limita a artistas mexicanos, a músicos mexicanos o comunicadores mexicanos, sino que también está abierto a argentinos, a españoles. En mi canal hay mucha audiencia de España, Piro. Y por ahí tuviste a Rafa Sánchez también, ¿verdad? De La Unión. Efectivamente, que me ha costado trabajo, man. Quiero dar con Juan Perro. Es lo que te iba a preguntar con Santiago Aucerón. Con Santiago Aucerón. Ya colaboraste con él, ¿verdad? En algún momento. Estuve con, no, estuve en contacto con un representante que tiene, pero se quedó todo en el aire. Pero nunca has colaborado con él anteriormente. No, el que colaboró con él fue José Forz. Ah, tienes razón. Yo tuve la oportunidad de compartir con él en el primer Vive Latino. Estuvimos juntos en el camerino de Juan Perro. Y además venía de baterista el cubano que en paz descansa, que falleció hace unos años. Un cubano exilado igual que yo, nada más que él se quedó en Madrid. Hablo de Sergio Castillo, que fue el baterista original de Miguel Ríos. Y después terminó tocando con Juan Perro. Y me acuerdo que me encontré a Sergio y Sergio, Piro, ¿no? Ay, siempre nos llevábamos muy bien porque Miguel Ríos iba mucho a México. Y Sergio y yo nos hicimos muy amigos. Entonces, cada vez que iba a México me buscaba. Y esa vez él fue el que me dijo, vente, vente para acá. Y nos metimos al camerino de Juan Perro. Y ahí lo conocí, pero pues era en 1998, donde nada de esto existía, ¿no? Claro. Y fue el primer Vive Latino donde estuvo Ritmo Peligroso. Estuvo Café Tacuba, Julieta Venegas, El Tri, La Ley, Juan Perro, Miguel Ríos. Fueron dos días padrísimos. Ese primer Vive Latino donde no llegó tanta banda, pero pues con los años ya se volvió en lo que se ha vuelto en un monstruo de festival, ¿no? A mí. Pero tengo muchas ganas de entrevistar a Juan Perro. Tengo muchas ganas de entrevistar a Fito Páez, a Charlie García. Pero bueno, todo en su momento. No me desespero. Ya estuvo con nosotros Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes. También estuvo con nosotros Willy Iturri, el gran baterista de hit y baterista de tres de los discos más importantes de Charlie. Claro. Entonces, poco a poco, ahí vamos. A mí de Santiago Cerón me gusta mucho toda esta faceta como de Big Band, ¿no? Como de jazz que tiene por ahí. Tiene este nuevo disco que está como en esa onda, efectivamente. Pero vamos a pasar a otro de tus proyectos en el cual estás colaborando desde hace ya, me parece que desde el 2015, 2016, que es esto de rock en tu idioma sinfónico y eléctrico. Y me gustaría preguntarte cómo surge esto de estos conciertos, cuántas giras ha habido, cuál ha sido la respuesta del público. Me parece que es un proyecto de Sabo Romo, ¿no? Y su manager Eliseo. Fue un proyecto creado por Eliseo Reina y Sabo Romo. Y de hecho, la primera maqueta que ellos recibieron fue Marielito, que me mandaron unas cuerdas y le dije a Lavi, necesito que grabes un bajo porque yo no puedo cantar rítmicamente arriba de ese movimiento de cuerdas. Y entonces le mandamos ya la maqueta con las cuerdas que habían mandado ellos con los arreglos de Felipe Pérez Santiago, el bajo de Lavi, el bajista de Ritmo Peligroso y mi voz. Y ya desde ahí, nunca se me olvida que Sabo me dijo, vamos por buen camino. Yo estoy realmente honrado y muy contento de formar parte de este proyecto porque me parece una cosa sumamente ecléctica y divertida. Si en el volumen uno éramos un desmadre en Camerinos, yo decía que éramos un jardín de niños de la tercera edad, y entonces nos cagábamos de la risa con Bon, con El Cala, con Marciano Cantero, con, bueno, en fin, muy, muy divertido. Desde la filmación en los estudios Churubusco se veía venir esta onda tan divertida, ¿no? Después también Paco Familiar, un músico de una generación mucho más joven que canta con bala, y él es el compositor y líder de DLD, que originalmente eran Dildo, y cambiaron el nombre a DLD, y él también se sumaba a la gira. Entonces todo eso trae mucha frescura. Y luego graban el volumen dos y se suma la Lupita, se suma el Abulón, el Gran Silencio, Cecilia Tuzén, María Barracuda. Entonces ya se vuelve un proyecto sumamente divertido. Hugo Rodríguez, uno de los mejores cantantes que tenemos en Latinoamérica. De Azul Violeta. De Azul Violeta. Entonces a mí me fascina estar en ese proyecto. Sergio Arau también con Alarma, la de Tos, Los Aterciopelados. Creo que es un proyecto para mí muy divertido, con una calidad de producción excepcional. Hemos tenido muchísimo éxito, hemos hecho seis auditorios nacionales. Ahora el 23 de abril vamos a la Arena Ciudad de México, que va muy bien la venta de boletos. Y por ahí está también en camino, cocinándose ya el volumen tres. Desafortunadamente con la pandemia se nos pospusieron 18 fechas que teníamos en Estados Unidos, que esperamos poder retomarlas entre septiembre y octubre de este año. Y es posible que te visitemos por allá por El Paso. Y también cabe comentar que fue un proyecto tan exitoso que este disco se grabó, tanto el audio como el DVD, en el mes de agosto de 2015. Salió a la venta a finales de noviembre del 2015. Y para finales de enero del 2016, es decir, dos meses después, nos estaban entregando el disco de Platino. Por las altas ventas y por todos los downloads. Claro, nada que ver con las cifras que eran hace 20 años. Un disco de Platino hace 20 años eran, si no me equivoco, medio millón de copias. Ahora son 75 mil, algo así. Pero no deja de ser un gran logro. Tuvo un éxito sin precedente, ¿no? Y a mí toda la gente esta que también nos ha criticado, que dicen que estamos vendiendo melancolía, vendiendo nostalgia. Pues sí, es posible que mucha gente vaya por eso. Pero estamos vendiendo canciones renovadas. Claro. Y aparte no dejando que esa historia muera, Piro. Lo mismo que haces en el podcast de no dejar que muera esto del rock mexicano y de los grandes maestros, pues es lo mismo rock en tu idioma. No, y es que verdaderamente escuchar estas canciones con una camerata, con la camerata metropolitana dirigida por el maestro Humberto López, es realmente conmovedor, ¿me entiendes? Y los arreglos de Marielito, los arreglos de Viento, los arreglos de todas las canciones que están incluidas. Lobo Hombre en París, El Diablo de Fobia, Juegos de Amor de Neón. Todas estas canciones con estos arreglos magistrales suenan muy frescas y muy renovadas. Y el eléctrico, ¿qué te puedo decir? El eléctrico son dos bajos, el Pinocho en el bajo y Sabo en el bajo, tres guitarras, Arturo Ibarra, Humberto Calderón, el Mucu de Neón y el Bon de Bon y los enemigos del silencio, León Solar en la guitarra, es un aplanador el eléctrico, ¿no? Entonces, ambos proyectos, la verdad, han traído mucho gusto y mucho placer a mi vida y me siento muy honrado y muy orgulloso de formar parte de ambos, ¿no? Claro, que ha participado Javier Gurruchaga, ¿no? De Orquesta Mondragón. Gurruchaga estuvo también en el volumen 2 de Orquesta Mondragón. Rafa Sánchez. Las víctimas del Doctor Cerebro. Claro. Piro, me gustaría invitarte a hacer un viaje por el pasado, ya que empezamos a hablar de Rock en tu idioma, este proyecto, estos proyectos actuales, pero me gustaría preguntarte, ¿qué fue Rock en tu idioma? Es decir, ¿cuándo se crea? ¿Se crea en Argentina? ¿Lo crea una disquera? Y me gustaría preguntarte, en esos años de los 80, ¿cómo era el ambiente en Ciudad de México de la época de Rocotitlán y de este auge del rock en español, Piro? Bueno, yo creo que esa fue la década más fuerte de Ritmo Peligroso, donde gozamos del mayor éxito a nivel de popularidad y llenábamos lugar donde nos parábamos, lo llenábamos, ¿no? Es importante comentar que el Ritmo Peligroso realmente no pertenece al movimiento de Rock en tu idioma. De hecho, la canción más antigua de los dos volúmenes de Rock en tu idioma es Marielito, porque Rock en tu idioma se genera a través de BMG Ariola, ahora sí con bandas como Caifanes, como Los Enanitos Verdes, como Los Amantes de Lola, como Neón. Fobia. Fobia, obviamente. Todo ese sello apoya esta frase de Rock en tu idioma. No estoy seguro si había sido creada en Argentina y venía de Argentina a México, pero lo que sí te puedo decir es que se crea entre el 87 y 88 en México y de hecho es donde agarra esta popularidad tremenda y también entra la unión bajo esta sombrilla, entran a Chapop y entran varias bandas, pero Ritmo Peligroso, Kenny Los Eléctricos y el Tri, éramos bandas que veníamos un poco antes. Desde antes, claro. Y veníamos más que nada del movimiento de Com Rock, que fue la primera disquera independiente de Rock que tuvo muchísimo éxito, desafortunadamente no funcionó por cuestiones personales entre los socios, pero tanto el disco de En la Mira, de Ritmo Peligroso, simplemente el Tri y Juntos por el Rock de Kenny y Los Eléctricos fueron discos sumamente exitosos de esa época. Pues sí, ahí tienes ese disco que es muy querido. Y está Ritmo Peligroso en la Mira. En la Mira. Entonces ahí es donde viene Marielito y ese disco es de 1985 y el movimiento de Rock en tu idioma explota entre el 87 y el 88. Pero yo no veo por qué no nos relacionen con eso, porque al final del camino todos estábamos haciendo Rock en nuestro idioma. Estábamos tratando de darle una identidad al Rock mexicano, y en el caso de Ritmo Peligroso no era solamente cantar en español, era fusionar ritmos de nuestra cultura. Si no fueron necesariamente ritmos de nuestra cultura mexicana, sí fueron ritmos del Caribe, ritmos veracruzanos, ritmos afrantillanos, que nos influenciaron desde nuestra niñez. Y como lo hizo a su manera Santana, pues Ritmo Peligroso llegó en la década de los 80 a hacerlo a su manera y creo que fuimos de los primeros que le empezamos a dar una identidad al Rock mexicano, ya con un sonido propio, donde también fuimos muy criticados, porque la gente creía que el Rock tenía que ser guitarra, bajo y batería, y más nosotros que veníamos del Punk. Claro. Entonces imagínate venir del Punk y de pronto empezar a meterte en el mundo de la fusión. Mucha gente se sintió traicionada, mucha gente creyó que nos vendimos, pero simplemente estábamos en búsqueda de algo. No era igual tener 20 años y estar tocando en los hoyos funky punk que tener 25 y empezarte a cuestionar por qué sigues cantando en inglés, por qué tenemos tanta influencia de The Clash, que es una banda británica y nosotros somos latinoamericanos. Entonces empezaron todo este tipo de cuestiones, de dudas existenciales como músicos. Estábamos madurando al mismo tiempo que estaba madurando nuestra música, estábamos madurando como seres humanos. Y cuando surgió el Marielito, pues nos sentimos muy a gusto, nos sentimos muy cómodos y dijimos, por aquí hay que seguir, ¿no? Claro, Piro, mencionaste ya a Ritmo Peligroso, bueno, que es tu banda más representativa, ¿no? Piro, has tenido otras bandas. Es mi familia. Es tu familia. Es mi familia musical. Tu familia musical. Tuve una etapa de solista, también tuve una banda que quiero mucho que se llama Los Humanos. Claro. Que grabamos un disco muy bonito con MCA antes de que fuera Universal. Que aquí lo tengo, mira. Ese muy buen disco, El Instinto Animal, la verdad. Me siento muy orgulloso de haber logrado ese proyecto. Pero al final del camino, pues Ritmo Peligroso, pues es la banda que tuve durante muchos años, la que por un grave error dejamos también por muchos años, y al final del camino regresamos a casa con ellos. Entonces, pues sigue El Gato, que es nuestro baterista desde 1983. Sigue Manny Murillo, que es el percusionista desde la época de La Mira. Sigue Abby, que es el bajista desde 1987. Y ahora tenemos a Mossi en la guitarra, que está con nosotros desde hace más de 10 años. Entonces, pues es de verdad. El Gato fue el primer baterista de Caifanes, ¿no? El primero que tocó con ellos. Que tocó con ellos. Que tocó con ellos, que creo que los sacó de una tocada en vivo, que no tenían baterista. El Gato llegó a tocar con ellos. Es que éramos muy unidos. Y Armando Espinosa, el Pinaca, que era el percusionista de Ritmo Peligroso, que hoy por hoy toca con Panteón Rococó. Él fue el que tocó las percusiones de La Negra Tomasa de Caifanes, ¿no? Había mucha cercanía y mucha amistad entre todos estos grupos ochenteros. Claro. Pero me gustaría que nos hablas un poco de Ritmo Peligroso. Bueno, se llamaba Dangerous Rhythm, ¿verdad? Exacto. Mi pregunta es, ¿cómo surge si es la primera banda de punk en México? Y ya aunado a esto, ¿de dónde viene tu afición por el punk? Bueno, yo tenía la edad perfecta para dedicarme al punk. Yo tenía 20 años. Y yo tocaba el bajo desde los 14. Y cuando acabé la prepa, pues la neta estaba sumamente confundido. No sabía qué hacer. Le dije a mi jefe que si podía estudiar música. Y mi jefe literalmente se rió. Y eso que mi jefe fue el que verdaderamente me apoyó tocando el bajo. Porque yo primero empecé a tocar el bajo y después incursioné en la guitarra. Y si no es por el punk, probablemente, no sé si me hubiera dedicado profesionalmente a la música. Pero realmente me tocó la explosión del punk británico. Y de alguna manera viví un poco la explosión del punk en Los Ángeles. Y cuando regresé, después de un verano de 1978, regresé y le hablé a Marcelo, que había sido mi compañero en la prepa, y palomeábamos a veces en su casa. Y yo siempre digo que esa llamada fue muy importante. Porque él a lo mejor me podría haber dicho, no, a mí me caga el punk. Y me dijo, no, hombre, güey. El nuevo disco de Los Expistos está con Madre. Y le dije, yo también lo tengo, güey. Me dice, vente aquí el domingo y ensayamos. Yo consigo un baterista y un bajista. Y llegamos, y ahí se formó Dangerous Vedum, ese 6 de agosto de 1978. Y sin saberlo, si lo comprueba ya la historia, fuimos la primera banda de punk mexicano. Eso es increíble. Que salió a tocar a un escenario que grabó música punk en inglés o en español. Porque por ahí estaban también en esa, el rebel de punk, el síndrome del punk. Después salió Size. Después salió Casuals. Pero definitivamente la primera banda fue Dangerous Rhythm. Nos tomamos muy en serio. Yo empecé a tomar clases de canto. Porque la primera vez que tocamos realmente en vivo ante un público desconocido. Porque tocábamos en fiestas medias underground. Pero cuando llegamos a Tlatelolco de Paco Grexo. Que tocamos después de Javier Batis. Imagínate eso para nosotros, cabos. Ser unos chamacos de 20, 21 años tocando después de Javier Batis. En un hoyo funky donde habían 3,000 cabrones ahí en el Antonio Caso de Tlatelolco. Y salimos y tocamos media hora sin parar. Porque yo les había dicho que la onda era tratar de no ponernos a afinar los instrumentos entre canción y canción. Sino salir y ser como una planadora de música. Y pues eso logramos, cabrón. Y la banda ni aplaudía. Se cagaron. Cuando a todas las bandas jóvenes les mentaban la madre. Les chiflaban con nosotros. No se quedaron así. Y pues empezamos a tocar dos o tres domingos de cada mes con Paco Grexo. Hasta que empezamos realmente a salir adelante. A tocar en otros hoyos funky. Y vivíamos para la música. Vivíamos para ensayar. Y para tocar los sábados y domingos en vivo. Obviamente llega toda la invasión británica. Con The Clash. Con Wire. Con Generation X. Con Champ 69. Los Ramones ya venían sonando. Y el punk se pone de moda en la República Mexicana. Y pues ¿quiénes son los beneficiados? Primero el Dangerous Rhythm. Y empezamos a tocar en cualquier cantidad de hoyos funky. Y también en cualquier cantidad de discotecas. Entonces tocábamos para la banda obrera en Cuautitlán, Iscali. En Ecatepunk. Y en esas zonas. Y de pronto estábamos un jueves en la noche tocando para los popis en San Jerónimo. En la zona rosa. Porque pues así se vio la cosa. Y entonces tocábamos por todos lados. Además de que ensayábamos casi todas las semanas de lunes a jueves. Y fue como empezamos realmente a tener un sonido profesional. Y a que la banda creyera en que pues Dangerous Rhythm era una banda profesional. Y una banda punk. Y ya después como te comenté hace rato. Pues llegó la necesidad esta de empezar a tener una identidad musical. Un poco pues más genuina, más latinoamericana, más mexicana, más nuestra. Porque ya de verdad estábamos medio cansados de tener esta influencia. Sobre todo del punk británico. Porque Dangerous Rhythm no tenía mucha influencia del punk neoyorquino ni de Los Ángeles. Era más bien británico. Esa es lo que te iba a preguntar, Piro. ¿Cómo surge esa fusión de ritmos con, valga la redundancia, con ritmo peligroso? Es decir, ¿cómo se te ocurre empezar a mezclar ritmos latinos? Bueno, de alguna manera The Clash lo hacía, ¿no? A su manera. Pero esto era algo distinto, ¿no? Y The Clash tenía mucho reggae. The Clash tenía mucho dub. Pero eran muy atrevidos. O sea, el disco de Sandinista, que son tres LPs, ahí se fueron y se brincaron la barda y se fueron a Jamaica y estuvieron experimentando muchas cosas. Y es admirable eso de The Clash, porque no se quedaron estancados en el sonido del primero y el segundo disco ni de London Calling. Ya en London Calling empiezan a buscar otro tipo de cosas, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó a nosotros, ¿no? No más que de una manera diferente. Yo creo que hay dos canciones muy importantes en la carrera de Daniel Osvedo y de Ritmo Peligroso que nos dieron como una vertiente a seguir. La primera es la canción en español, Ska, que se llama Estás Perdida, que está en el disco de Daniel Osvedo, que después la grabamos en el disco del 40 aniversario con nuestro querido Sax, que en paz descansa, y con Rubén Albarrán. Hicimos un dueto con Rubén Albarrán de Café Tacuba y el Sax se aventó unos saxofones maravillosos y la canción todavía agarró más onda, Ska, en este disco del 2018 que presentamos en el Vive Latino del 2018 que se llama Palante hasta que tu body aguante. Y pusimos la palabra body en vez de que palante hasta que tu cuerpo aguante. Pusimos palante hasta que tu body aguante como dándole su lugar a Dangerous Rhythm, ¿no? Entonces yo creo que esa canción que es parte del LP de Dangerous Rhythm de 1981 y la canción de Colors, que es una canción en inglés punk sobre un tipo loco que no quiere ver la vida a colores, la quiere ver en blanco y negro porque los colores le provocan paranoia, lo incomodan. Entonces quiere ver como que la vida en blanco y negro. Tiene una cumbia. Tiene un pedacito metido ahí que es como una cumbia. Y yo creo que ahí inconscientemente ya estábamos buscando cómo ser más originales, cómo tener un sonido más propio. Porque cuando se piensan en rock mexicano con estas fusiones de ritmo se piensa en caifanes, ¿no? Yo creo que ustedes lo habían hecho desde antes, ¿no? No, y mucha gente piensa en maná. Y nosotros empezamos a hacer esto muchos años antes. Sí, lo que pasa es que desafortunadamente cuando el rock and roll creció, el ritmo peligroso ya había tenido esos años de fama y fue muy difícil repetirlos en la década de los 90, aunque seguimos sacando música y todo. Y creo que también el habernos desintegrado en el 91 fue un grave error. Porque si hubiéramos seguido adelante, teníamos unas canciones increíbles como Brujería, como Portándose Mal, como Rompe mi Sentimiento, que formaron parte de Cortes Finos, un disco que sacamos en el 98, cuando nos volvimos a juntar, que sacamos toda la música inédita que teníamos ahí abandonada, la masterizamos y la sacamos a la luz. Y pues eran unas canciones con un sonido vanguardista que tú loías y eran, vaya, si sonaban modernas en 1998, que fue cuando salió Cortes Finos, imagínate cómo sonaban en 1990, 91. Ya estábamos muy avanzados, y lo digo con mucha humildad, porque estábamos ya muy clavados, ya llevábamos muchos años estudiando percusión afrantillana, y ya sabíamos lo que era un merengue, un guaguancó, un mozambique, un chachalo que fue, y entendíamos mucho este ensamble de percusión entre los timbales, la conga, la batería, y sabíamos muy bien cómo jugar con todo eso, ¿no? Pero en esa época lanzas tu primer disco solista, ¿verdad? Es decir, ¿tú de ritmo peligroso te grabas ese disco? No, fue inesperado, fue inesperado, yo estaba, yo seguí componiendo, ¿no? Porque yo pensé que lo de ritmo iba a ser un descanso de varios meses, pero por un lado el gato empezó a tocar con Eduardo Capetillo, Armando Espinosa se fue con Mijares, Marcelo se dedicó más que nada a la ingeniería de sonido, Abby se regresó a vivir a Los Ángeles y a los ocho meses a mí me llaman de Melody para ofrecerme un proyectazo de solista, al cual dije, obviamente que sí, porque todo lo que les pedí me lo cumplieron y yo había seguido componiendo, tenía como 15 canciones inéditas, entonces agarré como 10 y pues grabé mi disco de solista. Tuve el honor de que me produjera Chucho Merchan, el bajista colombiano que... Que ha tocado con David Gilmore, ¿no? Tocó con David Gilmore, tocó con Pete Townsend, fue bien bajista de Eurythmics, fue bajista de Eurythmics, fue bajista de Eurythmics, suplió a Sao Romo, fue bajista también de Thomas Dolby, fue también bajista de Pretenders y él llevó a Dave Stewart de Los Eurythmics al estudio a que tocara la guitarra en una de mis canciones de mi disco de solista que se llama No Quiero Destrozar Esta Canción. Originalmente estuve a punto de que me produjera Phil Manzanera, el guitarrista de Roxy Music, del cual me hice muy amigo, incluso lo fui a visitar a Londres, a su casa. Que produjo uno de Héroes del Silencio, ¿no? El Espíritu del Vino. Venía de producir, a nivel marketing, me hubiera convenido mucho que me produjera él, porque venía de producir un disco muy exitoso de Los Héroes del Silencio, El Espíritu del Vino. Ese, exactamente. Y entonces, a nivel marketing, me convenía que después de Héroes produjera Piro, pero yo la verdad tuve una química muy fuerte con Chucho Merchan y con Phil más bien comimos, estuvimos compartiendo. Yo soy un gran fanático de Roxy Music. Me gusta mucho Roxy Music desde que estaba yo en la prepa. Entonces, imagínate la admiración que tenía por Phil Manzanera. Nos hicimos muy cuates. Tiene una casa circular en las afueras de Londres, en una zona que se llama Surrey y lo fuimos a visitar, mi esposa y yo, pero... Ese disco lo grabaste en Londres, ¿verdad? Sí, lo grabé en Londres y Chucho Merchan, lo que Chucho hizo fue vamos a meternos al estudio. Y entonces, lo conocí un día y al día siguiente estábamos grabando en el estudio de Alejandro Giacomán, que era el ex tecladista y fundador de Bono y los enemigos del silencio y de ahí empezaron a salir unos temas increíbles con Chucho y Chucho estaba enamorado de trabajar conmigo y yo estaba enamorado de trabajar con él y decidí irme, irme por el lado orgánico y por el lado del corazón, cosa que me ha pasado varias veces a lo largo de mi vida, que no necesariamente es la movida correcta, pero pues es con la que yo no me arrepiento de haberme ido, soy mucho más visceral y orgánico que mental a veces. Pero me gustaría preguntarte ¿qué es el punk para ti? ¿Es un género musical? ¿Es una actitud? ¿Es una filosofía? Es una actitud, era una manera de vivir, era una manera de componer, había que destrozar y volver a crear, había que cagarse y protestar y no dejarse de nadie ni que nadie te metiera miedo. Nosotros tuvimos problemas muy fuertes con la policía porque además nos tocó una policía muy anticonstitucional en aquel entonces creada por Zagún Baca y por el negro durazo que se llamaba la DIP, que era Departamento de Investigación para Prevención de la Delincuencia y nosotros teníamos una rola que se llamaba Lolita Trabaja para la DIP porque casualmente había un comercial sobre los impuestos que decía cumples y te topas con Lolita fallas y te encuentras con Dolores sobre los pinches impuestos y entonces nosotros teníamos una rola que se llamaba Lola Trabaja para la DIP famosísima en los odios funky pero nunca la grabamos. Entonces éramos una banda pues la verdad teníamos la edad teníamos la rebeldía éramos con testigos estatarios y no le teníamos miedo ni a la agresión ni a los golpes ni a que nos intimidaran no nos dejábamos y era parte de esa actitud punk que cargamos durante muchos años ya con los años pues te vuelves un poco más pacifista más tranquilo y de ahí viene la guerra cava y todos estos mensajes antiviolencia que han caracterizado tanto a ritmo peligroso. Piro te invito a que hablemos un poco de literatura ¿qué te parece? Claro Bueno siguiendo esta línea del punk tengo aquí una pregunta sobre el punk y la literatura de las bandas de punk Piro ¿quiénes crees que tengan un alto contenido literario? Bueno la verdad que la mayoría definitivamente yo creo que las letras de los Sex Pistols las letras de The Clash las letras de Sam 69 esas bandas británicas eran la verdad muy hábiles y de California las letras de X de Los Ángeles y las letras de Yellow Biafra de Dead Kennedys de San Francisco incluso hasta las letras de los Ramones que son la gente las considera tontas tienen un trasfondo increíble muchas de ellas como I wanna be sedated quisiera estar sedado de todo este mundo de tanta locura que me rodea quisiera estar sedado yo creo que eran admirables las letras de todos estos jóvenes las letras de Iggy Pop y olvídate como como se nos va a olvidar mencionar a la poetisa del punk a la gran Patti Smith no con todas sus letras y ella verdaderamente si era una letrista más compleja más profunda pero todos los demás que te he mencionado mis respetos y mi admiración a todos ellos pero tú escribes las letras verdad eres eres letrista eres gran compositor me gustaría preguntarte de dónde viene tu afición por escribir cuáles fueron tus primeros contactos con la literatura y si nos puedes hablar de algunos de tus libros favoritos que nos recomiendes algunos bueno mira a mí se me dio esto de la literatura porque yo leía todas las letras de los artistas que admiro leía todas las letras de Jagger Richards leía todas las letras de Bowie leía las letras de Lou Reed de Peter Gabriel con Genesis leía las letras de King Crimson entonces estos fueron mis verdaderos maestros después entré en contacto con Neruda que me encanta y también me voló la cabeza la poesía del cubano Nicolás Guillén también creador un poco de la poesía negra y de ese repique la americana te busca y tú le dices que no porque tu inglés de try one de try one y one to try oye Vito Manuel tú no sabes hablar inglés tú solamente sabes de sigue esa onda percusiva que también manejaba un poco bola de nieve cuando tocaba el piano todo eso fue escuela mía me entiendes desde los ingleses hasta los cubanos hasta los chilenos hasta los argentinos y los mexicanos o sea Porfirio Barba Jacob el poeta colombiano también me gusta muchísimo y creo que todo eso pues se me fue quedando en mi cabeza me entiendes y se me dio la facilidad de hacer letras y obviamente también se me dio la facilidad de hacer canciones de pensar en una letra agarrar mi guitarra y pensar en un círculo de acordes y meter una melodía que de pronto le estabas componiendo tú solo en tu cuarto y en cinco meses le estaban cantando cinco mil cabrones en frente de ti y eso era una cosa verdaderamente conmovedora como me llegó a pasar con la guerra acaba o con déjala tranquila o con marielito ¿no? Así es ¿algunos de tus libros favoritos Piro? Bueno mira tengo muchos definitivamente ¿alguno que nos recomiendes que sea? Creo que Tom Sawyer de cuando estaba chavo me parece un gran libro a sangre fría de Truman Capote también me lo leí en la adolescencia me parece una gran novela soy fan de Jordan Peterson hace como un par de años me leí The Twelve Rules for Life las doce reglas para vivir no para la vida para vivir no me parece un filósofo del siglo XXI un hombre brillante me gustó mucho las memorias de Patty Smith con Robert Mapplethorpe que se llama Just Kids de sus primeros años llegando a Nueva York cuando no tenían dinero y vivían una vida precaria pero llena de creatividad y de independencia me gustó mucho el libro de Flea de los Red Hot Chili Peppers que se llama Ácido para los niños Ácido for the Children como te comenté hace rato un poeta que me encanta me encantan sus novelas y me encanta su poesía es Charles Bukowski así es lo que te iba a preguntar sí también definitivamente Aullido de Alan Ginsberg me parece pues una obra memorable también William Burroughs Jack Kerouac tiene un libro que se llama Tristeza cuando viví en un cuarto de azotea en la ciudad de México que es un libro también impactante en fin son tantos escritores y tantas memorias me gustó muchísimo por ejemplo el libro de Steve Jones el guitarrista de los Sex Pistols que precisamente este 31 de mayo se estrena la serie dirigida por Danny Boyle el director de Trainspotting basada en este libro de Steve Jones que se llama Lonely Boy porque fue el que realmente formó a los Sex Pistols a lo mejor el carisma y la imagen radicaba en Johnny Rotten y en Sid Vicious pero la mente el intelectual atrás de todo eso fue Steve Jones y la serie está basada en eso cosa que le molestó muchísimo a John Lidon y se fueron a corte y todo y John Lidon perdió pero bueno a estas alturas creo que no hubiera valido la pena un pleito de ese tipo en fin me gusta mucho leer estas historias de músicos que admiro de esa perspectiva de su visión otro libro excelente es el libro de Chris Franz el baterista de los Talking Heads que se llama Remain in Love y es toda su vida desde que formaron los Talking Heads allá en la escuela de arte de Rhode Island y cómo se enamoró de Tina Weymouth la bajista cómo conocieron a David Byrne son libros que me parecen muy muy interesantes también el del ingeniero y productor Ken Scott que trabajó con los Beatles y después fue el ingeniero y el productor en la época de oro de David Bowie en la época de Alad Insane de Honky Dory y el libro se llama From Abbey Road to Siggy Stardust y no nada más eso fue productor ingeniero de los dos mejores discos de Supertramp fue el creador de los Missing Persons con Terry Bosio en la batería y Brian Cucurullo en la guitarra en fin hay tanta literatura que me podría quedar hablando contigo un podcast nada más de libros perfecto pero pues qué te parece si hablamos de un libro sumamente importante que es el tuyo el que acabas de publicar el sentido contrario el sentido contrario publicado por Ala Ediciones verdad en el 2021 exacto una pequeña editorial de chapas pero una editorial pues muy solidaria una editorial que quiere mucho a sus autores y ahora vamos a estuvimos en la fil dentro y fuera de la fil después también hicimos una presentación muy bonita y muy conmovedora en el foro del tejedor el 12 de diciembre donde me atreví a tocar yo solo la guitarra yo con tantos años en el escenario pues creo que una vez en el Metropolitan entre lo que se cambiaba el escenario salí con la guitarra electroacústica y mi armónica y canté este Redemption Song de Bob Marley porque además de que la cantaba Chris Cornell había una versión muy bonita de Joe Stromer de The Clash entonces me inspiré en cantarla en el 2012 en agosto del 2012 pero ahora sí propiamente me aventé un concierto yo solo ya después se integró Mossi mi guitarrista que es un tremendo guitarrista entonces obviamente tocamos a dueto y enriqueció muchísimo el escenario y al final se subió Marcelo el fundador conmigo de Dangerous Redom entonces estaba yo tocando con dos generaciones de guitarristas dentro de Dangerous Redom y Ritmo Peligroso y fue muy emotivo la banda estaba muy contenta fue una presentación increíble del libro después lo presentamos en el mes de abril en el Porfirios Bar de Monterrey y ahora regreso a presentarlo al Tianguis Cultural del Chopo el sábado 25 de junio de 11 a 1 de la tarde que cambiaron la fecha ¿verdad Piro? lo adelantaron y la cambiamos por logística porque me cambiaron un show que tenía y entonces como estábamos organizando todo a raíz de ese show se pospuso una semana perfecto Piro te comentaba fuera de cámara que a mí en lo personal no me gusta leer mucho poesía pero tu libro pues ahora sí que me cautivó y te comentaba también que es un libro pues sumamente personal es como lo veo yo como una autobiografía en la cual pues te desnudas Piro ¿no? hay cosas ahí muy muy personales y con muchas de ellas me identifico bastante yo creo que por eso me gustó me gustaría preguntarte si es para ti terapéutico el escribir muchísimo y sobre todo lo que más me apasiona es capturar un momento o capturar un pensamiento y como he dicho ya no tenemos que tener ni la pluma ni el papel ni la máquina de escribir sino simplemente agarras tu teléfono estás en un estado de ánimo y puedes desarrollar un título con un verso y ya después lo trabajas más y eso fue lo que hice en aeropuertos en estaciones de autobuses siempre que estaba esperando o que se demoraba un vuelo o algo me tomaba a lo mejor una chela y un tequila y ¡pau! se me abría la cabeza y me ponía a improvisar y tiene también cosas muy divertidas como insectos como otro que se llama chichirifas otro que se llama la tumbadora de Dora que son juegos de palabras y es ahí donde siento un poco la influencia de Nicolás Guillén el poeta negro cubano y creo que el libro es muy ecléctico y captura diferentes estados de ánimo y eso para mí es muy válido y me da mucho gusto haberlo logrado pero y bueno coincido totalmente en que es un libro pues bastante musical incluso lo divides en lado A lado B Sabo Romo te hace una pues excelsa introducción donde donde dice lo pone como la estructura de una canción ¿verdad? el intro el coro el prólogo de Sabo el prólogo de Sabo enriqueció mucho el libro sí y y aparte me gusta mucho el diseño me gustan las ilustraciones y bueno Piro aquí tengo algunos de los de los poemas de los que más me gustaron por cuestión de tiempo pues no no me gustaría leer al menos uno Piro sí uno de los cortos para que la gente se dé una idea uno de los que me gustó mucho fue el de no me vuelvas a ver así si me permites leerlo que es muy cortito muy cortito pero representa un estado sí adelante por favor Luis dice te pido que no me vuelvas a ver así me estoy debilitando me estoy desintegrando me cuesta trabajo que me sigas viendo así te he decepcionado y desilusionado nuestra vida no ha sido fácil pero dime ¿quién vive tranquilo cuando está enamorado? solo le solo te pido que no me vuelvas a ver así de verdad te lo pido trata de no volverme a ver así y ahí termina Piro pues es uno de los que más me gustó mira tengo aquí tengo aquí muchos me gusta mucho el de sueños pesadillas me gusta mucho el de ya me cansé hay unos que cuentan anécdotas verdad de enfermedades que has tenido hay uno ahí efectivamente cuando cuando tuve un desmayo fuertísimo así es y me y me dieron de alta y me fui a México a dar un concierto al Palacio de los Deportes con el Sinfónico luego me regresé y me fui con mi hijo a un parque de estos con montañas rusas y todo pasó todo el mes de diciembre y a mediados de enero no me no me respondían mis piernas de repente pero como te levantaste y no no quería caminar y nada más arrastraba los pies y entonces me hicieron un scan del cerebro y tenía dos hematomas subdurales desde el 18 de noviembre que me caí 17 de noviembre del 2019 así que yo empecé antes de la pandemia empecé ese año con una cirugía de la cabeza y lo que me hicieron pues fue prácticamente te taladran y te drenan porque el hematoma es como como una caída o algo o una veda que se te puede reventar si se te reviente eso puede ser más peligroso lo mío fue a raíz de la caída no 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 como se llama no cicatrizó y siguió siguió drenando 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 hasta que empezó a presionar un poco los lóbulos del cerebro y por eso me empezó a atrofiar las piernas y llegué un viernes 24 de enero si no me equivoco al hospital y me operaron un domingo 26 y fue cuando escribí drenando el pasado porque pues si me drenaron sacaron prácticamente todo y de hecho la fotografía que hay en ese poema que se llama drenando el pasado es una foto de mi cabeza después de la cirugía entonces si tienes razón es un libro sumamente personal es un libro bastante atrevido donde saqué cosas que que nunca había compartido antes claro y el tema del adulterio el tema el tema de la pedofilia que esa es una canción que viene en el nuevo disco de Ritmo Peligroso que ya grabó con nosotros Cecilia Toussaint que tenía muchísimas ganas de hacer un dueto con ella y al fin lo hizo en esta canción que se llama Dejen a los niños en paz que no es nada amarillista es una letra que realmente me costó mucho trabajo poder tener un equilibrio y poder denunciar claro pues todas estas personas involucradas en hacerle tanto daño a la niñez a la edad de oro como le decía José Martín y pues seguir en este camino que nunca me voy a quedar cruzado de brazos porque no es mi naturaleza como cantautor claro y es mi verdadero oficio porque yo toco la guitarra y tengo amigos guitarristas que tocan bien cabrón y me dicen que yo toco muy bien pero yo la verdad no me considero un guitarrista no me considero un cantautor un compositor yo creo que ese libro es como una ventana realmente a la persona pero porque lo que percibimos sobre todo tú que eres una figura pública pues es distinto a lo que está ahí es decir todos tenemos infortunios y uno te ve pues siempre alegre siempre cotorreando incluso hay un poema que tiene un título de aparento ser feliz no algo así exacto sí hay un poco de todo creo que lo captaste muy bien Luis lo captaste muy bien porque sí es muy personal y sí realmente como tú dijiste hasta ahorita nadie había comentado esa palabra pero sí realmente me desnudo totalmente abro mi corazón claro y todos y uno se identifica porque todos tenemos infortunios todos lo pasamos mal pero pocas veces lo expresas pocas veces lo sacas y de una manera tan artística excelente Piro pues tengo ¿cómo andas de tiempo Piro? ¿seguimos o? tengo como ¿cuánto tiempo más necesitas? tú dime hermano no pues ¿qué te parece 10 minutos más? genial genial perfecto excelente pero ya mero terminamos 10-15 minutos está perfecto excelente Piro Piro me gustaría volver un poquito a ritmo peligroso sin 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 salirnos de este tema de la literatura me gustaría que si nos puedes hablar un poquito de dos canciones que ya has mencionado pero un poquito más a fondo que son quizás de tus más representativas que es Marielito y Déjala Tranquila mi pregunta es Piro Marielito bueno si nos puedes hablar un poquito de tus orígenes cubanos porque tú naciste en Cuba y llegaste a México a muy temprana edad te voy a preguntarte Piro ¿cómo? ¿por qué llegaste a México? ¿cómo fue ese cambio? fue fue realmente algo muy muy raro porque mis padres no se quedaron a vivir en el Gabacho mis padres se fueron para México nosotros salimos de Cuba en el 60 vivimos en Miami del 60 al 62 y en el 62 nos fuimos para México y a mí México realmente me acobijó me abrazó a mí nunca nadie me dijo el cubano nada mano yo llegué ahí al kinder y empecé a crecer luego hice la primaria luego me casé mi esposa mexicana mi hijo nacido en México mis mejores amigos mi familia que son esos amigos que nos dimos el gusto de escoger son mexicanos excepto del Johnny que es de Guatemala el bajista de Dangerous Rhythm pero es un país que amo que quiero muchísimo y te voy a contar que realmente el asunto del Mariel fue muy ajeno a mí porque yo llegué a México en 1962 y el éxodo del Mariel sucede en el 80 pero yo tuve un accidente tuve un accidente en un escenario y me deshice los ligamentos y por ende los meniscos entonces me enyesaron desde desde la cintura hasta el tobillo puta me acuerdo que era un pedo ir a cagar y era un pedo bañarse cabrón porque traía el pinche y eso desde la nalga hasta el tobillo en la pierna derecha y entonces estuve aproximadamente como dos o tres semanas en reposo porque también me tuvieron que punzar y me sacaron casi tres cuartos del litro de líquido sinovial tenía yo la rodilla así un dolor pero ahorita estuve reposando como tres semanas y me tocó comenzar a ver el éxodo de los cubanos en la embajada de Perú y de ver como esos primeros 100, 200, 300 500, miles, miles miles, cientos salieron de Cuba porque no querían vivir ahí como Fidel aprovechó y sacó gente de la cárcel sacó dicen que en algunos barcos del Mariel venía gente hasta con lepra y venían muchos enfermos mentales que había sacado de una cárcel que se llamaba Mazorra porque aprovechó para sacar cualquier cantidad de score y mandarle a Estados Unidos a ver cómo resolvían ellos el problema y realmente se alteró una sociedad y un estilo de vida y de la noche a la mañana las ciudades de mayor violencia en Estados Unidos que eran Los Ángeles y Nueva York se convirtieron en Miami y en West Palm Beach y Fort Lauderdale porque creció la violencia se armó todo un desmadre social y luego salió la película de Scarface y como que yo me inspiré mucho en eso porque lo empecé a ver empecé a ver el éxodo como se saltaban la barba para meterse a la embajada de Perú y entonces les daban chance y hasta que Fidel dijo los que se quieran ir que se vayan y se armó todo este rollo y fue como se me ocurrió escribir Marielito y ojo nunca me imaginé que fuera a ser una canción con un éxito comercial por la temática pero ahí es donde te das la cuenta que la mayoría de la gente y hablo a nivel popular escuchan el ritmo y la melodía eso es lo que mucha gente siente poca se clava realmente a analizar una letra y eso está comprobado y entonces pues fue un éxito tremendo sin precedente fue una canción que vendió más de 100 mil copias en 1985 cuando las cifras que vendíamos de rock mexicano eran 20, 25 mil 30 mil y el disco de Comrock fue muy exitoso y el disco de En la Mira también digo el disco de En la Mira se sigue maquilando y se sigue vendiendo en CD y fue muy curioso porque te voy a contar una cosa que no sé si a lo mejor tú lo sabes pero a mí más de 100 veces me ha sucedido que me dicen esa rola del marinerito de Puerto Marqués yo me cagaba de la risa porque yo decía el marinero de Puerto Marqués pues a lo mejor puedes hacer una rola romántica de un marinero que llegó a Puerto Marqués y se enamoró de una americana y no sé yo qué sé pero como la palabra Marielito no la conocían y no tenía sentido pues ellos se imaginaban que era un marinerito de Puerto Marqués en vez de Puerto Mariel y ahí es donde yo más comprobaba que no se daban cuenta de la letra eso por un lado y por otro lado he conocido varias familias que le han puesto a su hija Mariela o Mariel por la canción increíble cosa que es verdaderamente conmovedor para nosotros tira otra canción importante en tu repertorio es déjala tranquila muy de denuncia social ¿verdad? y inclusive la volviste a grabar recientemente ¿verdad? está el video está el video que lo hicimos con Shenka precisamente en el Turibús y en los lugares más representativos del Estado de México porque nos contrató a través de una agencia que se llama Nexus y de nuestro querido productor de videos Johnny Salazar nos contrató el Estado de México para hacer una campaña fuerte y denunciar a favor de los derechos de la mujer en contra de los feminicidios que cada vez están peores desafortunadamente por la pandemia no pudimos concluir este proyecto solamente tocamos en Toluca en Cuautitlán Iscali en Naucalpan en Tlanepantla y en Nezahualcóyotl cuando teníamos 40 municipios a los que íbamos a ir y se soltó la pandemia y pues desafortunadamente no pudimos terminar con esta gira y con este proyecto social que era importantísimo para Ritmo Peligroso la canción originalmente yo la escribí porque yo tenía una chava que su ex no paraba de chingar ¿me entiendes? y era una cosa así ya ya de que oye güey pues entiende la chava ya no te quiere güey déjala en paz y de pronto pues fue un poco inspirada en una vivencia en una experiencia mía personal pero con los años de pronto agarró esta onda de realmente deja tranquila a la mujer déjala en paz respétala y pues se convirtió ya en un himno social a raíz de los últimos años como la como la interpretamos junto con Shenka que agarra unos matices un poco más de denuncia un poco más agresiva y creo que este que realmente es sorprendente que una canción de hace 30 años la hayan usado para una campaña a favor de los derechos de la mujer en el 2019 ¿no? o sea que te das cuenta que la música de Ritmo Peligroso y las letras de Ritmo Peligroso no han perdido vigencia desafortunadamente ¿no? como para qué violencia como contaminado pero otro disco que a mí me gustó mucho es este de Los Humanos que ya en otra ocasión si quieres te invito y hablamos más porque pues aquí hay también mucho que hablar aquí me gustan yo creo que todas las canciones y fíjate que tengo muy presente la vez que escuché se te nota no sé si la primera vez quizás la primera vez la escuché por medio de Telehit pero me acuerdo mucho escucharla en el radio o sea lo tengo muy presente estaba yo en secundaria me acuerdo a dónde iba íbamos a unas clases de boxeo y me acuerdo que esa canción pues es de mis favoritas que me imagino que también basada en algo real que te pasó ¿no? yo creo que todas las canciones están ligadas a tu vida esa realmente me inspiré en el incidente de un amigo ok en un cuate que estaba muy muy sacado de onda porque su chava lo había dejado por otro güey y ahí sí que ahí fue al revés de déjala tranquila en este caso y me inspiré en la situación de este amigo mío y te voy a decir una cosa tú no tienes idea lo difícil que fue encajar se te nota en ese disco de Los Humanos porque era una canción muy pop y Los Humanos es una banda muy dura una banda muy intensa ¿y el productor no quería? no, no, no lo produjimos Nacho Acosta el tecladista y yo obviamente con la mano bendita de Juan Zuitalski como ingeniero de grabación y de mezcla pero me refiero de darle el sonido darle la actitud yo por eso de pronto empecé como a tocar como a tocar la armónica la armónica así es porque te das cuenta que tiene unas guitarras acústicas y suena un poco más limpia pero creo que acabó 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 teniendo su identidad igual que el coyote esas eran dos canciones que para mí les faltaba un poco de power que no las podías comparar con el instinto animal o con las aparencias se engañan o con esas rolas más duras pero pues todo en esta vida se puede se logra pero y el video también muy representativo el video que es la arena México no, era en una arena de lucha era puro despapay fue una locura de máscara o cabellera traías ahí un look muy distinto pero barba de candado y tenía el pelo muy largo cuando todavía estaba más joven estamos hablando de 1996 ya yo así es pero bueno ya para terminar bueno me gustaría mencionar que por ahí anda un video tuyo que me gusta mucho una vez que fuiste al calabozo no sé si te acuerdas de esa cómo no claro que fui yo solo que fuiste solo así porque luego fuiste con humanos luego fuimos con los humanos y destrozamos el set ese era un programa que marca un antes de un después no en la sí era un programa muy popular y pues el burro van ranking y Esteban Arce siempre fueron bastante fans de mi música y pues ahí nos invitaron fíjate que con ritmo peligroso nunca estuvimos porque ya era cuando estábamos desintegrados pero sí fui de solista y hasta la fecha conservas amistad con ellos o no con Esteban con Esteban sí de pronto nos hemos hablado últimamente al burro hace mucho tiempo que no lo veo y Esteban también comentó si no me equivoco cuando lanzamos el disco del 40 aniversario también por ahí sacó una cápsula de nosotros en Televisa que por ahí te avientas un trabalenguas de que la perra no sé qué sí eso es muy viejo eso me enseñó jefe cuando yo era niño y eso está eso está en el disco de Matacandela en una canción que se llama Amor en América que precisamente la grabamos a dueto en el disco del 40 aniversario con Paco Familiar de DLD y es guerra tiene una parra y parra tiene una perra pero la perra de parra rompió la parra de guerra guerra con una porra pegó a la perra de parra usted compadre de guerra usted agarra la porra para pegarle a mi perra si su perra no hubiera roto la parra de su buen compadre de guerra usted no agarra la porra para pegarle a su perra ahí está la facilidad de palabra que tienes Piro para la poesía excelente Piro pues ya para terminar Piro brevemente en qué andas actualmente por ahí hay un nuevo sencillo de Slider que es una versión nueva de esta canción de T-Rex me gustaría Piro mira lo que tengo me vino a visitar Jack excelente estaba por ahí merodeando cómo estás tienes perros también no Piro no ya murió ya murió la mascota falleció la Kiki la mascota del podcast mano la tuvimos que poner a dormir el 21 de diciembre fue de los días más tristes de nuestra vida y Juan Pablo llegó con Jack el 12 de febrero y ya lo tenemos aquí desde hace casi pues ya vamos marzo medio año por ahí ya vamos para cuatro meses es un gato increíble mano súper sociable cariñoso padrísimo perdón que me preguntaste para terminar en qué andas Piro en dónde te podemos seguir etcétera todas las redes están aquí abajo tú las vas a compartir también les voy a dejar el link de Slider para que le escuchen y del nuevo sencillo de ritmo peligroso de la tribu pachanga estamos ahorita mezclando el segundo sencillo de ritmo peligroso que se llama pistolero y esperamos lanzar el disco completo por ahí de agosto septiembre son 10 11 canciones nuevas donde tenemos unos músicos invitados poquitos pero muy bonitos como Cecilia Tocente en Dejen a los niños en paz y mi querido Humberto Álvarez de Sangra Azteca de Casino Shanghai de Música Contra Cultura en el acordeón de un tema que se llama Un Minuto de Silencio donde también cantan el cano y el toni del gran silencio estamos en eso estoy también por hacer el video de Freedom Bird y de Abrígate que es la segunda canción de mi disco de solista producido por el joven productor mexicano americano llamado Brenan Hasso con el que fue toda una experiencia trabajar porque pues una persona ya de mi calibre trabajando con un productor de 26 años fue toda una experiencia ¿no? la frescura la visión la manera que tiene de cómo entender los sonidos y mezclar fue un proyecto sumamente divertido que también verá la luz dentro de poco pero yo espero que para el mes de julio ya tengamos el sencillo de Freedom Bird diagonal Abrígate porque son dos canciones ligadas perfecto Piro pues muchísimas gracias te lo agradezco Piro y aquí tienes siempre un espacio abierto en este un placer Luis la verdad que un placer haber platicado contigo también aquí estamos seguimos adelante y nos mantenemos en contacto ahorita te mando el link de Slider y el link de la tribu Pachanga para que también me hagas el favor de compartirlo claro que sí Piro un abrazo y muchas gracias un abrazo igual nos vemos pronto por el paso claro que sí Piro bye saludos muchísimas gracias amigos y bueno nos vemos en alguna otra ocasión un abrazo un abrazo un abrazo y un abrazo